Vamos a ver, ese discursito que dices tú no tiene absolutamente nada que ver con la situación que tenga o no ahora mismo el Partido Popular, porque creo que los problemas del Partido Popular son otros, y afortunadamente son otros. Y te voy a poner dos ejemplos, primero, ese discursito, ese discursito, ese es un tema que nada tiene que ver, esto no tiene nada que ver. Ay Eduardo, de verdad, es que eres muy desagradable, yo no sé. Eduardo, la dejas contestar, por favor. Este discursito que dices tú, te voy a decir, este lo mantiene, por ejemplo, la que es actualmente presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las pocas presidentas que siguen a día de hoy del Partido Popular gobernando. Perfectamente intercambiable con una socialista o una de ciudadanos. En crecimiento, por el cual, si ahora mismo se volvieran a repetir las elecciones en Madrid o hubiera una encuesta fiable, te diría que Cristina Cifuentes ha subido tranquilamente 10 escaños ahora mismo en la Comunidad de Madrid por cómo está haciendo las cosas. Una encuesta encargada por el petróleo. Porque está gobernando, por cierto, para todos los madrileños, porque es que se nos olvida que hay que gobernar un poco para todos. Aunque uno tenga que ser absolutamente fiel a su programa electoral y a sus compromisos electorales, hay que pensar... ¿De fidelidad al programa electoral me hablas? Y te voy a decir... ¿De fidelidad al PP al programa electoral me hablas? Del programa electoral con el que yo me he presentado a los madrileños, perdóname. Por favor. Y te voy a decir otra cosa más, Eduardo. ¿De fidelidad me hablas? Las ideas que tú defiendes y que tú defiendes... ...te voy a decir, como mucho... Lucha contra terrorista. ...están recogidas... Vertebración del Estado. Mira, esto es imposible. Es imposible. Aquí hay un pensamiento único que te voy a decir que se rompe. Y lo siento. Porque ese pensamiento que tú defiendes políticamente a día de hoy, únicamente yo lo he encontrado en Vox y no levanta ni tres concejales en todo el país. Eso sí que es el discurso minoritario. Te digo que ese es el discurso que yo estoy yendo. Te digo que eso es lo que yo estoy yendo en partidos como Vox que no levanta ni tres concejales. No es el del PP. Luis Dorente también quería aportar algo. Venga, por favor. Me gustaría escuchar. No, no cambiando en absoluto. ¿Cómo hemos cambiado? Yo en mi vida he hablado... Mira, yo de este tema no he hablado contigo en mi vida. Y el PP te digo que en esto tiene una opinión y yo afortunadamente, personalmente, tengo otra. Y cuando se entra en un partido político, por lo menos en el mío no se hace un castil de moralina. ¿Tú qué opinas del matrimonio? ¿Tú qué opinas de la religión? ¿Esto no va así? No, 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 no. Y aquí hay que gobernar para las mayorías. Las mayorías. Siempre. Pero hay que tener en cuenta las minorías. Es una definición ética de la política. Hay que ponerse a su decisión ética. Me queréis dejar terminar la frase, pero no ves que vamos a estar intransigentes que te digo que esto que decís vosotros sí que es minoría social.